Bienvenidos a la jornada del transistor, la del... ¿cuánto queda? Muchos partidos a la misma hora, así que imaginen, gol del Alavés, gol del Villarreal y gol del Levante. Un jersey de la suerte, un tipo al que le va a dar un infarto o dos. Y teléfonos por todas partes, alguno tan cuqui como el tuyo. En el banquillo están los que quieren saber y los que no. Y como todo esto es un jaleo, vayamos por partes. El Valladolid se juega la permanencia y Vallecas es tomada por Pucelanos. En el calentamiento el capitán avisa. Para bien, que a los seis minutos ya van ganando. Y desde entonces, todo para mal. Gol del Girona y gol del Rayo. Tiempo para... no hemos hecho ni una falta. Parece que los que estamos en segunda somos nosotros. Y a resoplar, tú y ella también. Al hombre de la izquierda se le acumula el drama. Mitad de partido y tiene 4% de batería. Mientras, el de abajo reza. Aguanta, aguanta, levante. Y ahora, recuerden eso de... Tocaba volver al para bien. Al segundo del Pucela. Y a encontrarnos de nuevo al tipo que estaba a punto del infarto. Infartando otra vez. Y siguieron las buenas noticias. Remonta el levante. Y este buen hombre dice... Estamos salvados ahora. Tocaba celebrar. Abrazarse. Y también sufrir. Pero todo valió la pena porque el Pucela ser equipo de primera... Otro año más. ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido, hostia! ¡Lo hemos conseguido!